Bueno, ¿se consiguieron el objetivo? ¿Qué sensaciones les queda a ustedes? Sí, nada, estábamos muy contentas, era lo que estábamos buscando. Nada, estoy feliz, estamos felices, no sé qué decir. ¿Cómo lo vivieron al partido? Con muchos nervios. Yo estuve en el banco el primer tiempo, estuvo re peleado. Un partido muy parejo, pero nada, lo supimos llevar adelante con muchos nervios. No tomas vos, de tanto que dices. Cuando entraste en el partido, ¿sentías que por ahí la clave podía estar ahí con tu velocidad tuya? ¿Podías llegar a tener espacios para poder liquidar el partido? Es que sí, es que eso es lo que siempre trato de buscar, el entrenador siempre me lo dice, que tengo que aprovechar mi velocidad. Pero bueno, sí, confiar en el equipo, todas las chicas que encontramos también en el segundo tiempo, podemos dar un montón. Y nada, estamos por eso, por aportar al equipo. ¿El partido fue muy parecido a lo que fue la pretemporada? No, fue más peleado este. ¿Fue más peleado? Sí, más o menos. Porque todo lo que pasó de las jugadoras también insultando al árbitro, ¿ustedes cómo lo iban viviendo y cómo hacer para no entrar en eso también? No, nosotras estábamos muy enfocadas en nuestros objetivos, en nuestro partido. Siempre, o sea, lo que pasa en el otro equipo no es problema en nosotros. Siempre tratamos de enfocarnos en nosotros, en hacer nuestro partido. Se te dio el gol, era algo que vos buscabas desde hace bastante. Sí, sí, estoy re contenta, es mi primer gol acá en Nerse. ¿Ya tenías decidido cómo patearlo, definirlo, todo? ¿Levantaste la cabeza? No, no, miré y pateé y entró. Se me dio, por suerte se me dio. Queda poco ya para que finalice esta primera parte. ¿Cómo lo van a ir preparando? No, nada, lo vamos a ir preparando como venimos preparando todos los partidos. Pero nada, enfocadas porque estamos para buscar el campeonato. No, nada, lo vamos a ir preparando.